India India bella mezcla de diosa y pantera, donsela de escura que habita el guayna. Arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul paraná. Montará sin llamas, eva de la raza virgen, eva guayake. De su tribu, la flor, montarás guayake. Eva amistad y amor, del Edén Guadalají. Bravia en las sienes, orgullo de plumas, su lengua salvaje, panal de iruzu. Colar de cornillos, de tigres y pumas, en joya la musa de imitiruzu. A mi te cuero, casi que llero, de ñanche en mi ve. La silvestre mujer, lleven la selva en tu hogar. También sabe que eres, también sabe que eres. También sabe que eres. No, 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 no.